El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, encabezó su primera sesión ordinaria en el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, donde se aprobaron importantes iniciativas con el fin de contribuir a la generación de empleos de calidad ante los efectos económicos negativos causados por el coronavirus en el país. Bisonó, en su función como titular del organismo, agradeció la asistencia al encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y explicó que su gestión se centrará en la creación de empleos basado en cuatro pilares, los cuales son inversiones, educación, encadenamientos productivos y la facilitación del comercio e infraestructura. Al presidir la sesión, dio a conocer la visión de su gestión a los miembros del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, afirmando que la principal meta de la nueva administración es trabajar para generar empleos y apoyar a la gestión del presidente Luis Abinader en la recuperación del país ante la crisis económica y sanitaria por los efectos de la pandemia. Asimismo, informó que otra meta es aumentar las exportaciones, conseguir costos competitivos y agilizar los procesos, así como también incrementar el valor agregado, atraer inversiones intensivas en tecnología y convertir a la República Dominicana en el gran hub de manufactura y servicios de Latinoamérica. En la sesión del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, se aprobaron la instalación de las empresas Torre García Manufacturing en el Parque de Santiago Navarrete y la extensión de la empresa Inetap Caubec en el Parque Caribbean Industrial Park, también dedicada al procesamiento de tabaco y derivados. Durante el encuentro, también se conocieron varios informes técnicos sobre permisos de instalación de empresas de zonas francas, renovación de permisos de zonas francas especiales y de zonas francas y parques, así como el conocimiento de exoneraciones de vehículos de trabajo presentadas por varias empresas. El Consejo Directivo también seleccionó a José Manuel Torres, Daniel Liranzo y José Martí para integrar la terna que será presentada al presidente Luis Abinader a fin de la designación del nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, en sustitución de la señora Luisa Fernández. En dicha reunión, el ministro Víctor Ito Bisonó entregó un certificado de reconocimiento a la señora Luisa Fernández por su servicio prestado al sector de las zonas francas durante 46 años. En la reunión se incorporaron como nuevos miembros Ulises Rodríguez, director general de Proindustria, Elizabeth Mena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del CIRD, Anulfo Pascual de la Dirección General de Aduanas y Carlos Flacker, viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES para zonas francas y regímenes especiales. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó juramentó al doctor Jorge Morales Paulino como viceministro de Fomento a las MIPIMES durante un acto celebrado en su despacho. Tras su juramentación, Morales Paulino manifestó que su principal prioridad en el cargo es trabajar de la mano con el sector para superar el gran desafío que representa la pandemia del COVID-19. Explicó que ha acumulado una experiencia de más de 30 años de labor ininterrumpida en el sector, por lo que espera poner sus conocimientos en práctica desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES bajo el mandato del presidente de la República, Luis Abinader. Uno de los sectores más necesitados en este momento de grandes desafíos como es el sector de la micro y mediana empresa, que sin lugar a duda con las buenas intenciones que tiene el gobierno, la disponibilidad de restaurar el sistema no solamente sanitario sino también el sistema económico y preservar la gran, los miles de empleos que representan las MIPIMES. Agregó que el gobierno va a dar un gran empuje al sector de las MIPIMES para que reciba el financiamiento y asistencia técnica en tiempo adecuado. Morales Paulino agradeció la confianza depositada en su persona por el presidente Luis Abinader tras afirmar que trabajará codo a codo con el ministro Ito Bisonó para impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país. El ministro Víctor Ito Bisonó recibe con pláceme la visita del embajador de Israel. Con un agradecimiento público, acompañado de una imagen colgada a través de las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, quedó documentada la visita del embajador de Israel, señor Daniel Viram, quien, en el despacho de nuestro titular, conversó sobre iniciativas que permitan estrechar lazos comerciales para el desarrollo de la economía en ambos países. Víctor Ito Bisonó, titular del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, solicitó la revisión del contrato millonario de alquiler de la sede de esta institución para hacer valer cada centavo. La decisión fue tomada luego de realizar un recorrido por cada una de las oficinas de la institución y verificar su deterioro, a pesar de que se trata de una construcción reciente. Dispuso, además, el inicio de un plan de readecuación para dignificar las condiciones de trabajo de los colaboradores del Ministerio, al tiempo de dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones de manera eficiente y ofrecer servicios con la calidad que demanda la población. Bisonó recorrió las instalaciones del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES el pasado viernes y aprovechó la ocasión para conversar con recepcionistas, conserjes, técnicos y encargados de área sobre la dinámica de trabajo a fin de implementar acciones que mejoren el clima laboral del Ministerio y lo hagan más eficiente. Dijo que asumió el compromiso de dirigir esta importante cartera para reactivar la economía, generar nuevos empleos y lograr el verdadero progreso de los dominicanos. Agregó, para eso espera contar con el apoyo de todos los colaboradores. La intermediación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud del Gobierno, Raquel Peña, recibió la donación de 20 mil mascarillas para ser usadas en la lucha contra el COVID-19. La donación fue entregada por la empresa Eton Corporation en un breve acto celebrado en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, expresó que la entrega es una muestra del interés que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, de crear una sinergia para apoyar todo tipo de inversión en la República Dominicana. Consideró como una buena noticia que una compañía en crecimiento en la República Dominicana haga este tipo de donaciones. Ya le externamos que tiene todo nuestro apoyo. Hemos estado hablando con las otras dependencias que tutela el Ministerio para estar atentos a qué necesitan, cómo podemos seguir aumentando lo que son los 176 mil empleos que tiene hoy día el sector de Zona Franca, siendo el segundo empleador en la República Dominicana. Y que este gobierno le va a dar apoyo a todo el que venga como inversionista y genere empleo de calidad, empleo que le podamos dar a los dominicanos y dominicanas que hoy más que nunca necesitan de un espacio de trabajo digno. De su lado, la vicepresidenta de la República reiteró a nombre del presidente Luis Abinader el apoyo a todas las inversiones extranjeras que existen en el país y garantizó un ambiente propicio para el crecimiento de las empresas y el desarrollo de la República Dominicana. Asimismo, en nombre de la coordinación del Gabinete de Salud, agradeció la donación de las 20 mil mascarillas y se comprometió a que las mismas serán entregadas a personas necesitadas. Estas donaciones que ustedes pues hoy nos traen, pues van a llegar a las mejores manos de los dominicanos y dominicanas que hoy necesitan, en este caso con las mascarillas, pues estar debidamente protegidos para poder evitar el contagio de esta terrible pandemia que ha afectado el mundo y a la República Dominicana. De su lado, Ernesto Lebrón, gerente general de Eaton Corporation en el país, manifestó que para la empresa es un placer aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19 en la República Dominicana a través de esta donación de mascarillas. Esta donación es parte de nuestro programa corporativo de apoyo a la comunidad que ejecutamos a nivel mundial en todas las operaciones que tenemos en el mundo y en República Dominicana que tenemos más de 34 años operando, específicamente en Jaina, en el Parque Pisa, hemos realizado importantes aportes a través de este programa en los sectores de educación, salud, medioambiente y otros. Eaton Corporation es una empresa de manejo de energía con más de 97 mil empleados a nivel mundial y que hace negocios en más de 175 países. Tiene más de 34 años operando en la República Dominicana y cuenta actualmente con varias plantas de manufactura de dispositivos eléctricos y electrónicos, con un total de más de 5 mil empleados. Estuvieron en el acto junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, el doctor Santiago Hasim, director del Servicio Nacional de Salud, Carlos Flacker, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la doctora Ibelicia Costa, viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública y Eduard Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública, entre otros. Gracias. 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 Gracias.